D-D-D-D-D-D-D-Dd-DD-OW ¿Por qué? Dj TerovHa ¡Dá buena voluntad! ¡Al carao! ¡Buele viento! ¡Dónde están los perתales! ¿Dónde están los peretates? Pásalas mujeres Pásalas mujeres Pásalas mujeres Pásalas 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 mujeres Pásalas Pásalas ¡Van a las mujeres! Dale, Dale Bo, Bo Por el culo Por el culo Por el culo Van a las mujeres Por el culo Venga las mujeres por el culo Que estas son por el culo estas son DGAI CERAMIX B.J. 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 El Periquetazo Temporeal DJ Difflo DJ Difflo Nosotros somos el dúo sobrenatural De todo el mundo Dando con el combo de los rompes discotecas Dando con el combo de los rompes discotecas Dando con el combo de los rompes discotecas DJ Difflo DJ Difflo